Hola princesas, bienvenidas un día más al canal. En este nuevo vídeo os voy a mostrar muchísimos looks y muchísimos outis muy sencillos para vestir en el día a día de una forma casual, sencilla, pero al mismo tiempo con un toque de elegancia y glamour. Aquí vais a ver muchas prendas de ropa que vas a tener en tu fondo de armario, como una blusa blanca, un pantalón de color blanco, uno de color negro, no es necesario que sea el mismo diseño, pero fijaros en la combinación del look, una blusa beige y un pantalón de color negro y le podéis dar el toque personal con un bolso que tengáis bonito y original. Siempre os recalco muchísimo en todos los vídeos la importancia de tener esos pequeños complementos que hagan los looks y outfits únicos y muy muy personales. Hay complementos muy económicos y muy bonitos como bolsitos de estilo muy muy original, cinturones, bisutería y por supuesto calzado, aunque el calzado hemos de reconocer que es un poquito más caro, pues si lo queremos de calidad, su presupuesto se nos va en ocasiones un poquito más elevado. Por eso es necesario tener quizá otros complementos, los zapatos, pues por supuesto tener los que necesitamos, mejor tener menos cantidad de calzado, pero que sea de calidad. Pero los otros complementos no importa que sean de tanta calidad, simplemente que sean bonitos y poder introducirlos en vuestros looks y vuestros outfits y hacerlos completamente distintos. Por ejemplo, una carterita de color blanco puede ser muy económica, en cambio los zapatos que van en combinación con la carterita. Tendréis que invertir un poquito más en ellos. Otro look también muy básico, fijaros en los pendientes tan originales. Aquí vemos un look con un mini bolsito muy en tendencia de moda. O este otro look muy muy básico, un cardigan de color beige y un pantalón de color negro. En muchas ocasiones nos falta imaginación para combinar las prendas que tenemos. Tenemos muchísima ropa y al final siempre acabamos haciendo las mismas combinaciones, llevando los mismos atuendos. Y podíamos sacar muchísimo más partido a la ropa que tenemos en nuestro armario. No es necesario que sea mucha, eso sí que nos quede bien y que sea de calidad. Sobre todo las prendas de fondo de fondo de armario, después cada temporada podemos adquirir prendas de última tendencia que sean un poquito más económicas. Pueden ser camisetas, alguna blusa, en algún color llamativo o en tendencia de moda o algún estampado que se esté utilizando muchísimo. Como pueden ser este 2024 las rayas, el estilo navi, en cardigans, en tops, son prendas que las podéis encontrar económicas y van a dar un aire diferente a esas prendas de fondo de armario. Aquí vemos un traje chaqueta, un look en azul rey. O este otro en tonos marrones. También muy elegante, muy para vestir a diario, pero con elegancia. La mayoría de ocasiones nos arreglamos para un momento especial, una cena con amigos, un acontecimiento como puede ser una boda, una comunión. Estudiamos muchísimo el look, el outfit, nos probamos las prendas de ropa, compramos ropa nueva, miramos los complementos, el peinado que vamos a llevar, también el maquillaje, solamente para esas ocasiones tan especiales. Y no tendría que ser así. Tendríamos también que mirar muy bien lo que nos ponemos a diario y estudiarlo. No es necesario que nos pasemos la vida haciéndolo, pero sí dedicar algunos minutos o algún tiempo a la semana a realizar nuevos looks y nuevos outfits con las prendas que tenemos. experimentar con nuevos peinados, quizá la bisutería que le vea bien a un determinado atuendo, mirar si la tenemos o si no salir a buscarla. Quizá veamos algún atuendo en estas imágenes que nos guste con algún bolso original que no tenemos, pues podemos salir. Quizá no encontremos el mismo, es muy difícil, pero sí que vamos a encontrar alguno muy muy parecido, eso segurísimo, pues todas las prendas, la mayoría de ellas que aparecen en las imágenes, así como complementos, son de última tendencia. Por ejemplo, pantalones de vestir vais a encontrar muchísimos, algunos muy económicos, otros un poquito más caros, por supuesto, depende de la calidad de lo que queráis. Si lo queréis para una temporada, para dos, pues comprarlos más económicos. Los hay que están muy bien. Si lo queréis de fondo de armario, os aconsejo que invertáis un poquito más de presupuesto en estas prendas. Un pantalón en un rosa muy muy suave, muy clarito, con una blusa de color negro y el bolso negro. Un look muy muy sencillo, pero muy elegante para vestir bien en el día a día. Un traje chaqueta, mirad el top en tono rosa. El azul baby con un rosa fucsia. Las chaquetas de inspiración Chanel que dan tanta elegancia a los looks y a los outies, por casuales que sean. Un pantalón de color beige con una chaqueta, en este caso es un blazer, en combinación con el calzado. Eran del mismo color. Un vestido de color blanco. Aquí podéis ver la combinación del blazer en amarillo y el calzado en el mismo tono. Otro look también muy muy sencillo, pero mirad que elegante. O este otro, una blusa con transparencias, un look en negro total. O el vestido negro. El básico vestido negro que todas tenemos en nuestro armario, lo podemos combinar de muchísimas formas. Otro look también muy básico y atemporal, la camisa blanca y el pantalón de color negro. En este caso la modelo lo ha personalizado con un collar. Una camiseta playera y un pantalón de pinzas en tono azul. Otro look también muy muy sencillo y muy elegante. Una falda con estampado animal print, en combinación en tonos negros. Yo este estampado, el estampado animal print, lo hemos visto combinado con muchos colores y también con otros estampados. Personalmente lo encuentro mucho más elegante y más fino, combinado con la gama de sus tonos, con los marrones, los beige o con el negro. Pero bueno, princesas, para gustos los colores. Bueno, princesas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y recordad, cuidaros, cuidaros muchísimo, princesas.